la salud del pueblo nicaragüense está en buenas manos así quedó demostrado este lunes con la inauguración del centro de hemodiálisis en jinotepe carazo primero agradecidos con el comandante daniel y la compañera rosario porque se está demostrando que la salud del pueblo nicaragüense está en buenas manos está en manos de la revolución está en manos del comandante daniela compañera rosario y la inauguración de esta sala de hemodiálisis aquí no tepe viene a prestar las facilidades a una gran cantidad de pacientes que antes tenían que llegar a managua aquí van a llegar ahora con 70 máquinas que se están inaugurando en este edificio va a llegar pacientes de riba de granada de todo carazo porque así lo lo necesiten tiene un impacto enorme sobre todo para la población y las familias de pacientes con insuficiencia renal crónica que con antelación pues anterior a esto estaban siendo atendidos en managua y ahora pues se le va a facilitar la atención aquí en nuestro departamento con el consecuente pues beneficio tanto en su en su salud como económicamente también se van a realizar tres turnos por lo tanto vamos a atender 420 pacientes porque los turnos se hacen fraccionados los días lunes miércoles y viernes y los del martes van a venir jueves y sábados estos pacientes son los que comúnmente iban a managua ahora en acercarse a este servicio pues vamos a tener la atención a su cercanía porque son personas que tenían dificultades para viajar tenía que madrugar o venir de noche de la capital hacia sus hogares y aparte de recibir el tratamiento cuatro horas de estar en una silla de ésta pues ahora con este servicio que el compañero daniel nos ha dicho que hay que acercar los servicios a la población estamos satisfechos la sensibilidad del buen gobierno sandinista sumado al calor humano y cariño que le imprime el personal de salud además de acercar la salud a las familias garantiza una atención de calidad y calidez y